Un gusto, un honor que un poder de la provincia, en este caso el Poder Legislativo, esté en nuestra ciudad y con todas las alocuciones que hemos escuchado, donde hay una coincidencia en el rol que Río Cuarto ha tenido, tiene, y sobre todo que debe tener en el desarrollo de Córdoba. En este caso como ex intendente, pero también como ex rector de nuestra universidad, en esta articulación permanente que se da entre nuestra casa de estudios y el municipio. Bueno, el corazón nuestro está profundamente puesto tanto en Río Cuarto, que me permitió tener el amor, tener la familia, y sobre todo me permitió en nuestra universidad describir gran parte de su historia como partícipe. Mi corazón está profundamente vinculado a todo el desarrollo de nuestra universidad. Creo que la Universidad Nacional de Río Cuarto es la institución más importante en todo el centro sur de Córdoba, y lo digo con todo el respeto a todas las demás instituciones. Una institución que tiene la posibilidad no sólo de seguir formando a nuestra juventud en todas las profesiones para participar en la vida, sino nuestra institución tiene la capacidad, la ha tenido, la tiene y la tendrá, de estar generando los proyectos de desarrollo, de desarrollo para toda la región, de generación de empleo, de generación de cultura, de mejorar la calidad de vida. Y lo he estado haciendo porque nuestra universidad tiene una visión territorial, por supuesto que está dentro de la localidad de las cegueras de la Universidad Nacional de Río Cuarto, comprometido con el desarrollo de nuestra ciudad, con cosas tan lindas como el PEAN, ese programa de coatú de adultos mayores que hicimos aquí en la ciudad de Río Cuarto en su momento, que ha cumplido ya muchos años y que está en toda la República Argentina. Pero mi reflexión es que nuestra universidad tiene la enorme capacidad, responsabilidad de lo que está haciendo, de seguir generando los proyectos de desarrollo humano, científico, económico, social, cultural, para Río Cuarto y para todo el sur de Córdoba.